Hola, mi nombre es Anaí Contreras, soy estudiante de Ingeniería en Electrónica y nueva integrante del grupo de Intranet Comunitaria UAMI. Conocí el proyecto en la clase de redes de computadoras que impartió el doctor Enrique Rodríguez el trimestre anterior. Decidí participar en este proyecto pues la idea de poder generar tecnología de comunicaciones que vaya dirigida a poblaciones vulnerables que carecen de este es algo poco usual de ver en áreas como las nuestras, eso llamó bastante mi atención, además de que nos ayuda a generar mayor conocimiento y a tener más práctica que podemos implementar en el ámbito laboral. En estos momentos estoy ayudando en pruebas con antenas que se han diseñado y realizado con materiales de bajo costo para poder generar enlaces de mayor distancia y también en la creación de una red mesh. En estos momentos creo que el proyecto no solo se está enfocando en poder comunicar a los habitantes de una sola población entre sí, sino en poder llegar a generar comunicación de dicha población con otra que esté bastante alejada de esta. Me gustaría dejar al proyecto un mayor avance de lo que tiene en estos momentos así como conocimiento para las generaciones que van detrás. A mí me llevo no solo el conocimiento que el doctor nos pueda dar nosotros como alumnos, sino el mismo conocimiento que entre compañeros se va pasando, así como las experiencias que nos comparten y las experiencias que vivimos como grupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!